El que es Badrín busca chica No faltaba ni ser, ya no faltaba ni ser Al este de la ribera, cerca y oculta en la ve Entre suena y por vera, ya no faltaba ni ser Una abuela me es que vuela, una abuela me es que vuela Por todo el hijo me cree, una abuela me es que vuela Pero no se me da ni ser, una abuela me es que vuela Eres el vecino, eres, eres el vecino, eres Eres el vecino, eres el vecino, eres el vecino Yres el vecino, eres el vecino, eres el vecino